Nos encontramos en el Salón de Locomotoras, en el Complejo Tres Centurias, donde el día de hoy se está llevando a cabo la jornada de vacunación para personas de 40 a 49 años de edad que están a punto de aplicarse la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Tan solo aquí en el Complejo Tres Centurias se contempla aplicar 10.500 dosis de las 33.000 que están destinadas para este rango de edad. Cabe señalar que el flujo de personas está siendo muy bueno, ya que son entre 10 y 15 minutos lo que están en espera para que pasen a lo que viene siendo el área de vacunación. Cabe señalar que las filas no son tan largas y tan duraderas como en otros puntos de vacunación, ya que aquí en el Complejo Tres Centurias son entre 10 y 15 minutos lo que están en espera para pasar a lo que viene siendo el área de registro. Me encuentro ahorita aquí en el área de recuperación, donde después de vacunarse pues tienen que esperar entre 10 y 15 minutos aproximadamente para ver si no muestran alguna reacción secundaria por la aplicación de esta dosis. Nos mantendremos informados en los siguientes informativos. En la cámara estuvo Jacobo Flores para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.